7 razones para comer almendras en ayunas y cómo prepararlas. Las comemos como snacks y en una gran variedad de postres, y hasta puede que tengamos alguna idea sobre sus propiedades. Pero nunca le damos a las almendras la importancia que merecen, pues son una potente fuente de nutrientes que ofrecen numerosos beneficios para nuestra salud. Sin embargo, el mejor momento para obtener el mayor número de propiedades de las almendras es comerlas durante el ayuno, que es justo cuando te acabas de despertar, momento en que tu estómago absorberá mucho mejor los nutrientes de las almendras, aprovechando al máximo sus ventajas. Adicionalmente, comer las almendras en ayunas te ayudará a mantener tus niveles de colesterol bajo control y mejorar tu digestión durante el día. Para animarte a comer almendras durante tu ayuno, hemos preparado este video donde te mostramos los 7 beneficios más importantes de esta grandiosa nuez y cómo prepararla para disfrutar de su delicioso sabor tan dinámico. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Ayudan a mantener tu corazón en buenas condiciones. Las almendras, al igual que otros frutos secos, semillas y nueces, tienen una capacidad natural de controlar los niveles de lípidos o grasas en tu sangre. Esto es sumamente beneficioso para la salud de tu corazón. De acuerdo a una investigación realizada en el 2014, se encontró que las almendras tenían la capacidad de aumentar significativamente la cantidad de antioxidantes que se encuentran en el torrente sanguíneo. Recordemos que los antioxidantes nos ayudan a minimizar el daño producido por los radicales libres, los cuales pueden dañar las paredes de los vasos sanguíneos y provocar inflamación. Adicionalmente, se encontró que el consumo diario de almendras en ayunas podría reducir la presión arterial hasta niveles sanos, promoviendo así un mejor flujo sanguíneo y salud de las venas. Para que estos efectos fueran notables, durante el estudio se utilizó una dosis de 50 gramos de almendras todos los días, durante cuatro semanas en adultos sanos de entre 20 y 70 años de edad. De acuerdo a los investigadores, estos beneficios de las almendras pueden deberse a las grandes cantidades de vitamina E, de fibra, de antioxidantes, de los flavonoides y de grasas saludables que contienen las almendras. 2. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Aunque la evidencia que existe aún no es suficiente para asegurar por completo este beneficio, los resultados encontrados hasta ahora apuntan a que nuestra deliciosa almendra puede ayudarnos a tener niveles saludables de azúcar en la sangre. El azúcar es muy importante para nosotros, pues la utilizamos como energía para nuestras células. Sin embargo, cuando comemos de forma muy frecuente productos con altos niveles de glucosa como el refresco, nuestro cuerpo pierde la capacidad para procesarla y empieza a provocar graves daños en nuestro organismo, hasta provocar enfermedades como la diabetes. Por otro lado, cuando una persona tiene diabetes, también sufre de una deficiencia de magnesio, un rasgo que tiene en común con personas que sufren para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Esto nos indica que el magnesio tiene algo que ver en nuestra capacidad para procesar correctamente el azúcar en la sangre. Y aquí es donde entran en juego nuestras almendras, pues se cree que sus grandes cantidades de magnesio son las responsables de ayudarnos a controlar mejor los niveles de glucosa en la sangre. De hecho, investigadores demuestran que con solo comer 60 gramos de almendras al día por un periodo de 12 semanas, obtendremos beneficios, tales como mejores niveles de azúcar y de grasas en la sangre, beneficios que también ayudan a mantener nuestro corazón sano. Esta misma dosis de 60 gramos puede también aportarnos hasta la mitad de nuestras necesidades diarias de magnesio, por lo que matamos dos pájaros de un tiro cuando las comemos en ayunas y sin la necesidad de tomar suplementos de magnesio. 3. Pueden mejorar la salud de tus huesos. Además de ser deliciosas, las almendras son una gran fuente de calcio, cobre, zinc, magnesio, manganeso, vitamina K y proteína, que son nutrientes muy importantes para mantener huesos fuertes y sanos por muchos años. Se calcula que en una porción de 30 gramos de almendras podemos obtener alrededor de 80 miligramos de calcio, que es un mineral importante en mantener la estructura ósea en buenas condiciones. No por nada los expertos de la salud recomiendan comer almendras todos los días, para que nuestros huesos obtengan los nutrientes que necesitan para estar sano. 4. Ayuda a controlar los niveles de colesterol en la sangre. Te diremos la verdad, las almendras son ricas en grasa, pero no nos referimos a las grasas trans que tanto daño hacen al cuerpo, sino a las grasas insaturadas que son saludables, pues no aumentan el riesgo de tener un índice alto de colesterol malo, conocido como colesterol LDL. Cuando se consumen de forma prudente, las grasas insaturadas en las almendras pueden ayudarte a mejorar tus niveles de colesterol malo en la sangre. Además, las almendras tienen un alto contenido de vitamina E, el cual nos da numerosos beneficios para mantener controlados los niveles de colesterol en la sangre. Varias investigaciones han encontrado que la vitamina E puede actuar como antioxidante, ayudando a evitar un proceso de oxidación en la sangre, el cual hace que el colesterol se atasque y bloquee las arterias. Asimismo, consumir almendras con regularidad puede aumentar nuestros niveles de colesterol bueno o colesterol HDL en la sangre, protegiendo aún más la salud de nuestro corazón. De cualquier forma que lo veas, las almendras nos ayudan a tener una sangre más limpia, lo que sin duda reduce el riesgo de enfermedades graves más adelante en nuestra vida e incluso la posibilidad de prevenir un infarto. Número 5. Retrasa el deterioro cognitivo. Como vimos en el punto anterior, las almendras contienen altos niveles de vitamina E en ellas. Pero, ¿qué tanto es mucho? Pues en este caso, una porción de 28 gramos de almendras puede llegar a darnos 7.27 miligramos de vitamina E, lo que es aproximadamente la mitad de nuestros requerimientos diarios de esta vitamina. Lo que sobresale de la vitamina E, además de su capacidad para controlar el colesterol en sangre, es su gran número de antioxidantes, como el tocoferol, que puede ayudar a proteger nuestras células del daño provocado por los radicales libres. Por supuesto, no se puede evitar entrar en contacto con los radicales libres, pues son el resultado de procesos naturales en el ambiente e incluso dentro de nuestro mismo cuerpo. Por lo regular, nuestro organismo puede deshacer una gran parte de estos radicales libres, pero cuando se acumulan, especialmente por culpa de una mala alimentación o por la contaminación en el aire, llegan a producir diversos problemas de salud y enfermedades graves. Hay evidencia que apunta a que el consumo estable en nuestra dieta de vitamina E puede llegar a impedir o retrasar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Número 6. Puede ayudarte a bajar de peso. Las almendras son perfectas para quien desea bajar de peso o controlarlo, pues contienen grandes cantidades de fibra, proteínas y grasas saludables. Todo esto es muy bajo contenido de carbohidratos. Gracias a su alto contenido de fibra, comer una porción de 42 gramos de almendras durante el ayuno ha demostrado reducir el apetito por algún tiempo. Gracias a esta característica, la almendra, puedes comerla como un rico snack entre comidas para evitar tener hambre y caer en la tentación de un aperitivo mucho menos nutritivo y lleno de calorías. Además, esta porción de almendras solo contiene 259 calorías y muchos nutrientes extras. Número 7. Puede ayudar a combatir algunos tipos de cáncer. De acuerdo a un estudio científico realizado en el 2015, aquellas mujeres que consumían regularmente grandes cantidades de nuez, maní y almendras, tenían entre dos y tres veces menos riesgo de padecer cáncer de mama que las mujeres que no comían estos frutos secos. Por lo tanto, comer almendras tiene algo que ayuda a que el cáncer de mama no se desarrolle, aunque no se sabe bien la razón exacta de esta capacidad de la almendra. En otro punto, un antioxidante que se encuentra en la vitamina E, conocido como alfatocoferol, ha demostrado también tener la capacidad de reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Sin embargo, aún se necesitan más estudios para comprobar estos descubrimientos. ¿Cómo debo preparar mis almendras? La mejor forma de consumir almendras en ayunas es así como vienen, al natural, pues de esta forma conservan mejor todos sus nutrientes y cualidades. Además, de esta forma no te caerán pesadas y las digerimos mejor. Por cierto, la dosis diaria recomendada es entre 28 y 42 gramos de almendras o su equivalente a 23 almendras completas. Si de todas formas las almendras no te llaman mucho la atención, existen un gran número de recetas y formas en las que puedes incluirlas en tu dieta diaria. Estas incluyen… En ensaladas. Agrega un puñado de almendras crujientes y deliciosas a tus ensaladas favoritas para complementar un desayuno completo y saludable, en lugar de un aderezo normal. En poco tiempo, te harás adicto al sabor de las almendras con tus verduras favoritas. En avena. Si ya te aburriste de tus platillos de avena tradicionales, agrega un poco de almendras. Esto le dará el sabor que le hace falta. Aquí puedes salir de un poco de la rutina y agregar almendras rebanadas para darle un toque gourmet a tu avena, e incluso unas cuantas vallas del bosque también. Prepara tu propia mezcla. En caso de que busques un refrigerio saludable y lleno de sabor, puedes preparar tu propia mezcla de nueces, almendras e incluso un poco de chispas de chocolate o frutos secos. Aquí puedes dejar volar tu imaginación y gustos. Solo recuerda no excederte con lo dulce, porque dejaría de ser nutritivo. O crear un refrigerio culposo no tan culposo. En caso de que ya no aguantes la tentación en las noches por algo que quizá no sea tan saludable, puedes ayudarte del poder llenador de las almendras para calmar esa hambre nocturna. Una de nuestras recetas preferidas es el yogur con almendras, o mejor aún, el chocolate amargo con almendras, aunque en moderación, estos snacks te ayudan a pasar la noche durante tu dieta, sin padecer de tanta culpa. Desde mantener nuestros huesos y corazón en buenas condiciones, hasta darnos una protección extra contra ciertos tipos de cáncer, los beneficios de comer almendras en ayunas no pueden dejarse pasar por alto. Ojalá que los beneficios que te mostramos hoy te ayuden a convencerte de comer estas deliciosas almendras todos los días, pues te mantendrán sano y fuerte, para que puedas tener una excelente calidad de vida por mucho tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo el comer almendras en ayunas les ayudar a mejorar su salud. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.